Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el alemán Sebastián Fetel y bueno, porque como sabemos Sebastián Fetel habla sobre una posible renovación con la escudería Ferrari y bueno, como sabemos el piloto alemán afirmó que todavía hay muchas dudas sobre cuándo va a comenzar la temporada y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, aprovechando los momentos de confinamiento Sebastián Fetel que se mantiene muy alejado en las redes sociales aprovechó para realizar una videoconferencia y hablar sobre su futuro con Ferrari así como del propio futuro de la categoría que todavía está rodeada de muchas incógnitas bueno, el cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 se encuentra ante su último contrato con la escudería con domicilio en Maranelo por lo que su futuro está en el aire y además con la situación actual de la temporada las decisiones se hacen más complicadas de tomar bueno, espero que se... ah sí, renovación con la escudería bueno, no, ya comenté eso espero que la temporada empiece ya luego espero que en pocos días anuncien cuándo va a ser el inicio de la temporada 2020 de la Fórmula 1 y espero que con esto Sebastián Fetel pueda renovar con Ferrari algo que no creo y no sé si me gustaría a estas alturas por los tantos errores que he cometido pero bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao